Música Música Y que pasa que no voy a generar el rango con Minecraft Minecraft un video Un video como el anterior Una recomendación de mods Mods de armaduras Que si no los tenés en tu serie de Minecraft Nunca jugaste a Minecraft realmente O nunca te lo pasaste Un video personal Más o menos De mods de armaduras crafteables Y con esto para poder mostrar Más o menos Los crafteos Creo que es más fácil acceder por acá Porque no tengo tantas mods de armadura Y bueno Acá ya estoy mostrando una de ellas Que es un armadura ardite De Tinkers Construct Y bueno Este módulo que añade Es básicamente Venimos acá Tinkers Objetos Objetos del Tinkers Tenemos No tenemos materiales nuevos Pero si tenemos opciones nuevas Como por ejemplo Guantes Guantelete base Guantelete de Dexterity O guantelete de poder Ahí también está este Y bueno Lo que hacen estas cosas Lo que es básicamente Esto es Guantes Lo que podemos hacer es Mejorar armaduras Y ahí es donde viene la siguiente parte Armaduras Forjadores de armadura Esta es Lo que podemos hacer es Venir por ejemplo acá En las partes No, no acá Y bueno Por ejemplo Obsidian Aparte de esto Tenemos Esto Chestplate de obsidian Esa obsidiana te protege bastante poco Acá tenemos Por ejemplo El casco de obsidiana O esto Cualquiera de los dos Mejor este Por ejemplo Podemos agarrar por ejemplo ahí Este Mmm Manilio Agarramos Una de estas cosas de manilio Y Cobadato Y Una de Estas cosas de cobalto Placas de cobalto Y esto es Armored Dream Creo que esta es la base De De manilio Venimos A la forja No, esta no es Hay un slime acá Hay un slime acá molestando bastante La verdad Ponemos acá Y ponemos La pechera de obsidiana Eh Las placas de cobalto Y la base de manilio Y tenemos Esta armadura Que la verdad Esta muy bonita La lastima es que protege solo 6 Pero esto se puede mejorar Porque como con las espadas Bueno Esta es una espada Que yo tenía hecha Hace 11.85 Tiene encantamiento de rompibilidad Tiene Todos esos modificadores Pero esos modificadores Se consiguen Los creativos Que son por esto Un modificador extra Un modificador adicional Pero son los espejos civiles del creativo Y bueno Una armadura para mostrarles Esta la verdad Porque la verdad Esta bonita Oh, el vecino asqueroso Está Martillando algo Por ahí No se que carajo está haciendo Esta es la principal Porque este mod Este mod de armadura Como ya mencioné en un video Que hay algunos mods Que no pueden ser muy compatibles Pero bueno Este por así decirlo Que menos compatibilidad Tiene con otros mods Referente a sus protecciones Eso no me dio mal Pero Es eso Literalmente se la pueden proteger Ya que Por ejemplo Yo hice pruebas con el custom NPC Del cual agarro un NPC Lo cheque mucho Me exagero un poco Me hice una armadura De lo más fuerte posible De este mod Del Tinkers Y que pasó Me hizo todo Pero de una forma Horrenda Y bueno También estoy probando con otros mods Y bueno Esta armadura no es la mejor Pero Si es útil contra mods Ahí del Minecraft base O quizás Contra otros mods Que yo no haya probado Así que bueno Se los dejo a su criterio Y bueno Acá tengo para mostrarles Una armadura hecha ya Que la verdad Esta bastante bonita Yo la veo la verdad Bastante bonita De hecho La tengo puesta ahorita mismo Con diferencia De que esta esta encantada Esta armadura Es de Ardite Es de Ardite De portal Y nada más Ya que Bueno Hay algunas partes que son No solo de Ardite Sino que son de obsidiana Y también De De ¿Cómo se llamaba esto? Y quizás de hacer slime Pero mayormente de Ardite Esperen, esperen Perdón de Dios Así que bueno Esta espada La vamos a dejar por algún lado La vamos a dejar De hecho acá Esta espada la verdad Es un poco decepcionante también Para esto Preparé Esta espada Este pico Bueno Yo creo que ya lo mostré en un video Pero bueno Básicamente es el pico de Jesucristo hermano No, no Esperen 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 Que agarro un poquito de comida Que no tengo comida Ahora venimos acá Un, dos Tres A ver Un poquito De hecho esta armadura La ventaja que tiene Es que creo que con uno de estos Eh Que quedaron Lardita Bueno No específicamente Lardita En otras versiones En el Tinkers Vos podés Los Los Las criaturas te dan corazones Literalmente Si vos las mandabas Te podían dar un corazón Y con ese corazón Vos Vos hacías como un continuador raro Con un Con un hueso necrático Y tenías para esta fila de corazones adicional Y bueno Uh Otro Otro Che loco Que paso loco Justamente aparecieron todas las motos del mundo Y empezaron a pasar al lado de mi casa O será la misma De la anterior vez No sé Y bueno Tengo preparado también este mini coliseo Por así decirlo Digámoslo así XQ Y bueno Agarramos las papas Que no me acuerdo que tenías papas Y bueno Esta armadura la dejamos Bueno no de hecho voy a agarrar esta Porque La que tengo yo está encantada Si Esta La armadura es como una de este mod Pues bueno No No son muy Tipo como que no No se pueden encantar O sea literalmente O sea Son tipo como inmunes encantamientos O sea Si o si O la beneficias con los Modificadores O Nada DIOS CADA DINCHO LUEGO Esta espada está modificada con Polvo de blaze Y un montonazo de cosas Las cuales tampoco tienen mucha importancia Pero Se pueden modificar las armaduras Como con las espadas Así que bueno Ponemos esta que no está tan modificada hoy Mmm Esta protege más con armadura de hierro por lo menos Eso es lo que estoy notando Así que agarramos un spawner de eso Nos metemos acá adentro Me está yendo un poquito agarrado Eso no me gusta Y hacemos De noche Exacto De noche Por cierto Estoy en el idioma esta de las Murron Así que bueno Ponemos unos cuantos Después el pico Ah no no ya se que Tienen la altura A ver Bueno ponganme unos cuantos a mí A ver cuánto aguantan Digamos que los corazones adicionales Le arruinan una De una Un 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 Cierto, la armadura es una estrella del nether. La estrella del nether lo que hace es vincular la armadura a tu alma, por así decirlo, y bueno, el tipo como que vincula tu alma al arma o a la armadura y bueno, tenes la capacidad de conservarla. Bueno, ya vemos que no es tan eficaz. La mejoré con diamante y con otras cosas, otras cosas, pero no tan importante. Oh shit, vamos a ver si lo podemos matar por lo menos. Ahí está, ahí ya me va mejor. Oh shit, no bajan rápido los corazones y dicen el e. Esta vez la armadura le puse este en la cabeza, le puse un coral del nether, no, un coral del nether, con lo cual si estoy, si por ejemplo caigo en un charco de lava, si nomás, no, o no me va a hacer la idea, loco, pues lo que va a pasar es que no, no me va a hacer daño, o sea, me va a teletransportar en un lugar donde haya tierra, o un lugar más seguro. Y bueno, tenemos dos cabezas de sombra, por cierto, también está mejorada. Oh, loco, ¿dónde está el piso de acá? Lo es lame insoportable. statements from some Crawford. Ya, o sea, o sea. Bueno, eso lo tenemos todos. Ya le digo, esta no es la mejor armadura que puede crear. Lo que le hizo más o menos buena es que tiene mejoras con diamantes y todo eso. ¿Por qué me quedo? Ah, ya sé por qué Pero bueno Eso es todo lo que puedo dar con esta armadura O sea No es mala Porque la combinación que yo le hice No es muy buena Porque le puse ardita para que quedara bien Porque se ve bonita, ¿verdad? Pero no, no, no es mala Así que bueno Dejamos eso ahí todavía Dejamos las papas Porque son vitales Así que bueno Continuamos con la siguiente armadura Vamos allá No Creativo De día Ahora Siguiente armadura Explorer Craft Por cierto, acá tengo otros ejemplos De la armadura de Explorer Craft Que son de Rubí y Amatista Pero bueno Yo agarré la de Jade Porque es la más potente Por así decirlo Digámoslo así Así que cuando nos ponemos la armadura de Jade Bastante bonita Tengo que admitirlo que Cualquiera diría que es una armadura de Esmeralda Común y corriente Pero la verdad No 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 Esto Y el queso Oye Si bueno Ponemos el escuito loco El escuito Y bueno Estamos preparaditos Ponemos Supervivencia Hacemos de noche Nos curamos por si nos falta vida Y bueno Y bueno Ven que esta armadura Ya protege al 100% Lo que viene siendo la barrita Ahí sale la durabilidad El escudo Oh Es verdad Pongamos un difícil Oh el pico Ese pico No se si se puede craftear No se la verdad Me parece que si uno lo craftea normalmente No va a aparecer como debería aparecer Y bueno Con esta ahorita Lo que podemos hacer es esto Oh no no Acá Acá Se me va a quemar el escenario La espada No me parece que tengo un escudo Con esta equipación El escudo es bastante resistente Ya les voy a decir Pero no me quitaron casi vida Y eso es interesante Oh la barita la verdad Se gasta rapidísimo Se gasta rapidísimo Se gasta más rápido Que la batería de mi computadora Por suerte estoy al 100% Así que no se No se me va a cortar la grabación Justo a ver No no es mala De hecho Ahorita mismo Tengo más control Que con la otra Así que bueno Vamos a probar Unos recetas de zombie Ahí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Oh Por cierto Me hice una cuenta de LOL Ahorita mismo estoy jugando Me hice dos cuentas de hecho Es un instalo la verdad Un poquito triste Porque O sea Me hice una cuenta con la región equivocada Me hice una cuenta con la región de Estados Unidos Español Y bueno Ahora corregí la cuenta Bueno Me hice una nueva En la cual estoy en Latinoamérica Sur Me pueden Los que tengan LOL Pueden venir a jugar conmigo Mi nick es Ir a las G Eh Y latina mayúscula Y G mayúscula Para los que tengan LOL O para los que les interese Jugar conmigo El LOL La verdad No soy muy visual LoL O sea Mi amigo dice que yo soy visual LoL Pero en realidad no Yo juego unas Dos o tres Partidas No Una o dos partidas Porque no sé Eh Depende de como esté de ánimos Ahí O de si haya ganado la primera partida O si la hayan perdido Si es un poco infantil ese pensamiento Pero No sé Es tipo como que El LOL No es un juego que me atraiga mucho Me quita el aburrimiento Y todo eso Pero No No es tanto la impresión Y bueno La verdad La mura de Jade Fin y que tal Oh loco Oh loco ¿De dónde salieron todos estos? Oh guayo ¿Y ustedes de dónde vinieron loco? ¿Ustedes que los invitó? Yo quería matar a los otros No a ustedes Así que bueno Bien En la descripción van a tener Minitra 3G Voy a dejarle también en la descripción Los mods que usé Para este video Para que los puedan tener más fácilmente Y bueno Ahí les dejo 1.2 es esto 1.12.2 La versión más confiable Que yo puedo tener Ahí la misma Ya que en otras versiones Estuve buscando mods Y bueno La más cercana Para la 1.7 1.2 creo Así que bueno La verdad La mura de Jade Impecable Toca mi tierra Impecable Es bastante buena El escudo Lo dejamos Lo dejamos ordenadito Porque Si No importa Porque después de este mundo Me voy a deshacer yo Oh guayo Que molesto Que molesto De día Agarra este pico Alto lagazo Hermano No se ni idea Que paso Me voy a deshacer Me voy a deshacer ¿Verdad? Hermano Oh Dejame en paz Este pico Este pico Así que bueno Nos ponemos negativo Este pico No No me importa Tanto la verdad Así que Siguiente modo Perdón 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 No es coronavirus No se piensen No se piensen Loco Uh Pará Dije la palabra prohibida Loco No me importa Soy rebelde Loco 64 Justitos De carne Podrida Siguiente modo El Cosmic Armor Por así decirlo Bueno Acá tienen Una Muestra de armaduras Esta armadura No recuerdo De que era A ver Esta Acá Cosmic Armor Esta armadura Es de Dense Steel Y esta armadura Es de Meteorito De lingotes De meteorito Y bueno Esta es una armadura Que es Una aleación Tremenda De Por así decirlo Ambas Así como Nos lo ponemos Esto tiene un montonazo De protección Mucho más que una de normal Y lo que puedo hacer Con esta armadura Es Literalmente Volar Sin tener que usar Cártico La verdad Está bueno Pero la verdad Es bastante simple Tener que cartel Las armaduras No No tiene como Que su complicación No tiene mods No Bueno No tiene mods De ahí Para Para poder luchar Y es Lo que le hace Un poquito aburrido Pero A la vez Lo hace un poquito Entretenido El poder tener Más capacidad De crafteo Y miren Esta hacha Tiene Tiene menos Bulldown Que una espada Normal Y tiene 101 Uno de daño Con filo Con filo Arrozador Pilo Y con un montonazo De cosas cósmicas Que la verdad Solo se pueden obtener Con el enchantium plus Esto lo ponemos así Y de noche Y a subir a los 28 Ya les digo No me van a hacer nada Esto va a ir De una Obviamente van a morir De una Así que bueno Me pongo a volar Y ahora hay spam Y lo spamo Y miren Miren eso Es mágico Es más mágico Que el venja Uy ¿Qué fue eso? ¿Un slime? Oh Los slime De verdad Que están insoportables Me está molestando mucho Los slime ya O sea ¿Por qué parece? Bueno es que Tiene sentido Porque allá arriba Tengo una de estas Torres De estas De stinkers Pero es que son muy molestos De verdad Así que bueno La verdad No hay nada más que decir Este es el mod Más fuerte que tengo De esto La verdad De armadura Sabes de eso Y suelta la han visto Antes Que yo mostré un cofre Con un armadura de diamante Y ese armadura de diamante Era para comparar Quedan comparar Este armadura Con el armadura de diamante Y bueno Tampoco era tan Necesario Porque la verdad What? Ay Si idiota Esto no sé Que le puse del todo Le puse eficiencia Ay si Oh Lo tan potente La armadura Que se destrozan Los bichos al tocar Veo Uh Dejen de molestar Quiero Armar el coliseo Ahí está El coliseo romanísimo Ahí está Prima acá Le damos Estas bolitas de slime Afuera Y esto afuera Nos comemos Una buena Chuletita Un buen Un buen Bife Bife auténtico Loco Y dejen de molestarme Así que bueno No De día Curamos Y No Ahora Al creativo Odio Que se me llene De bosta De bosta De estos gentes Asquerosos Así que bueno Agarramos la armadura La dejamos Donde estaba Pero esta vez Sin orden Porque No voy a hacer Nada más Con esto O sea Voy a borrar De este mundo Y voy a hacer Un nuevo Con los mods Con otros mods Y bueno Acá está la armadura Puse esto Para comparar Con esto Y bueno No vendría Haciendo mucha diferencia La armadura de diamante Clásica Con sus respectivas Ocha armadura En la pechera Y bueno Creo que había descargado Otro mod De más Yo Pero creo que ya no lo tengo Porque lo deshistoria Porque soy idiota Y creo que era El mod De la armadura Para lobos Ah Acá Si Acá está ¿Dónde está? A ver Estará por acá Tipo Espera Quiero verlo Porque quiero Ver cómo le queda Al lobo Por acá debería estar No Esto no es Eso del Tinkers A ver Por acá abajo Acá está La armadura del caballo Por acá Acá está La armadura del lobo Voy a probar una Ah Mirá Esperá Este Una de estas De lobos Venimos acá arriba ¿Dónde están los lobos? Este no Oso polar El mismo esqueleto ¿Dónde está el man? Invocador Gas ¿De verdad? No lo voy a encontrar Que muchos bichos El mismo esqueleto Acá Acá Luego Y Bichitos Bichitos Acá Bichitos Tincha huesos Y Le pongo La armadura Hermoso Pero Bueno Imagino que no serviera De nada Que Que le Encantemos la armadura ¿No? A ver Ah sí Le pongo A ver Se le vería encantada Para What ¿Qué carajo Acaba de descubrir Lo toma como armadura Y a la vez Como Te ¿Qué es? Sí Aparece encantada No Este mod Es el más recomendado De todos Ya les digo Le queda re bien Lobo Adelé Ay No Tengo muy poca vida Este Ehm Ehm Ender Creeper Este lo mostré Porque no valía la pena Porque se le atacaban Pues bueno Buya No No Mi vez Que está viviendo No Pero Lo resistió re bien Uno lo normal Creo que lo hubiese quitado Casi toda la vida Un golpe No le quita vida No Este es Muy bueno La verdad Esto es Lo más potente Que es lo que le puedo Haber dado La verdad Que armadura Esta Que quiere esto Yo no lo quiero Escucha de acá La armadura cósmica Esta El lobo Así que bueno gente Acá junto al lobo Nos despedimos De este video Saluda 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 Así que bueno gente La verdad Lo que me dejó Más maravillado Fue lo del lobo Porque le puede encantar La armadura Si meto este mod En mi El mundo Forcraft Lo que puedo hacer Es básicamente Hacer mi lobo Inmortal Pero si la verdad Me dejó bastante maravillado La verdad Me gustó bastante Eso Así que bueno gente Espero que os haya gustado Muchos videos Den like Si no me llaman listas Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Vídeo Chau 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 ¡Suscríbete al canal!